Carlos Ordóñez, pues fíjate que aquí pues todo ha estado normal, gracias a Dios. Estamos muy contentos porque sí llegamos a un acuerdo con la Junta Directiva. La verdad que eso se resolvió, ¿qué te digo? En un rato, rápido. No tuvimos mayor problema en ponernos de acuerdo. Gracias a Dios, no se había dado por cuestión de tiempo. Cuando tal vez no concedíamos nuestros tiempos, ¿verdad? Pero yo me presenté a entrenar por lo mismo porque sabía que el equipo quería que yo siguiera. Se me había dicho ya el torneo pasado. El torneo pasado estábamos con bastantes competencias, con la Conca Champions, con la Liga. Siempre estamos presionados, ¿verdad? Y siempre estamos con eso de estar siempre en el primer lugar o los primeros lugares. Y pues no dio tiempo. Ahora también yo estaba en mi pueblo, estaba en Tela. No podía venir para acá. Cuando me citaron, me hice presente y sabía que todo se iba a arreglar bien, tranquilo. Y en ese aspecto, pues estamos bien. La verdad que no, por ahí salieron algunas especulaciones, pero no, se quedan eso nada más. Las especulaciones y aquí la verdad que gracias a Dios todo está bien. Estamos contentos de estar entrenando de nuevo, como repito. Pensando ya en el torneo de CONCACAF, que es el que tenemos más pronto, ¿verdad? Que ya hay fecha, entonces estamos preparándonos. Hemos arrancado al 100, o sea, el primer día. Desde el lunes empezamos a trabajar muy fuerte. Por ahí ahorita, pues, es la parte más dura. Y creo que esta pretemporada va a ser por ahí más dura que las otras, porque va a ser más tiempo de pretemporada. Pues te digo, nosotros acá, yo te soy sincero, en ningún momento me desesperé. Ya se había platicado conmigo en una charla que tuvimos antes de jugar contra Atlanta, el torneo pasado, se me hizo, ¿verdad? Se me comunicó que querían que yo renovara. Pero como te repito, en su momento no se pudo por cuestión de tiempo, porque eso, ¿verdad? Hay que analizar muchas cosas. Pero estamos bien, la verdad que arreglamos sin ningún problema. Como te repito, el arreglo fue muy rápido, no hubo mayor problema. Que hemos arrancado, creo que con bastante tiempo, para la fecha de que tenemos la primera participación. Nosotros creo que tenemos esa pequeña ventaja en los jugadores que estamos en los clubes que vamos a participar en la CONCACAF. Ya pronto tendremos un partido. Estamos preparándonos, como les repito. Hemos arrancado la pretemporada muy fuerte y estamos bien. La verdad que creo que vamos a llegar bien para la fecha FIFA. ¿Cómo te digo? La verdad, llegamos a un arreglo que de las dos partes quedamos satisfechas. Por ahí, sabemos que ahorita tal vez no es la mejor situación, la que está pasando todo el mundo, no solo Honduras. Se llevó un arreglo, ¿verdad? Mientras, por un cuestión de algún tiempo. Pero, como te digo, estamos contentos. O sea, gracias a Dios, la directiva es bastante responsable y en verdad nos está cumpliendo con todo. Fíjate, hermano, que sí. Llegamos a acuerdo de poner una cláusula. El equipo la aceptó. A mí me pareció bien también. El representante va a manejar eso también. Y sí, si hay una cláusula de rescisión, llegamos a un acuerdo. Por eso nosotros firmamos tres años acá. Más que todo también porque nos sentimos bien. Ya hemos ganado muchas cosas, gracias a Dios, con el club. Y, pues, vamos a seguir trabajando fuerte ahorita como Taua, ¿verdad? Hasta que se dé la oportunidad de salir al extranjero. Carlos, fíjate que respecto al formato, no estoy muy enterado. No hemos enfocado, en verdad, en la pretemporada, en los trabajos. Ahorita hay mucho desgaste físico, muchos dolores. Pero si se cambia, sería bueno. Si se cambia, sería bueno porque el formato que se estaba jugando la verdad que en Pentagonal hay cuestiones que no estamos por ahí muy de acuerdo. Se presta para que algunos clubes por ahí que ya no están con aspiraciones tal vez a quedar en el primer lugar, ya no compitan al 100. Sería bueno, sería bueno que cambiaran formato. Como te digo, no estoy al tanto de ese formato que me estás explicando. Por eso no te podría decir, es verdad. Pero nosotros estamos con la expectativa de que la liga arranque en las fechas que han dicho, ¿verdad? Nosotros, igual, nosotros primero estamos pensando en el primer encuentro que tenemos, que ya tenemos fecha, gracias a Dios.